uno nunca se aburre del ruido de una cámara de formato medio brónica no me preguntes que la frankenstein brónica hola bienvenidos de nuevo al canal aquí nico y asera y básicamente hoy vengo a presentaros un poco de noticias del mundo analógico orgo el fabricante de película alemán quiero decir que es alemán porque creo que ya está comprado por varias corporaciones que no son alemanas pero bueno ha fincado en alemania vamos a decir así ha anunciado su nueva película a color vale y han estado mareando la perdiz con el tema de la película color que iban a volver que van a fabricar película color para cinematografía o sea película para cine de super 8 16 milímetros 35 milímetros y 65 milímetros para disparar rollo tarantino y que iba a ser película a color con un rollo muy guay con sn2 que es el proceso de revelado color de película que tiene una capa que se acaba que se llama remjet que es como una especie de tinta de chipirón que hay que quitar cuando revela si lo metes en un mini lab te monta un cristo que te mata tu laboratorio bueno todo este rollo y llevan contando que esto venía que venía que venía que venía como pedro y el lobo y van y sacan de la manga la wolfen nc 500 una película de iso 500 que tiene es película c41 es color este 41 y es para 35 minutos de fotografía normal vamos a decir de de estilo fotografía donde de foto de esto no de vídeo de terror de cine y me tiene súper confundido porque anuncian que van a hacer pelea color guay anuncian que va a ser sn2 guay que va a ser en formato película de cine guay van y se sacan una película distinta con formato con con química c41 que es la tradicional como portra o éctar o fuji c200 o superia o 400 h o lo que sea y que va a ser limitada y va a ser en 35 milímetros de foto normal entonces yo ya estoy perdido o sea no entiendo nada me parece que orbo muy guay que hagan peli a color me parece muy raro que anuncien una cosa y luego hagan otra lo van a vender ellos directamente desde orbo punto shop vale si os vais a orbo punto shop dejo link abajo podéis comprarla a partir del 1 de junio que está muy guay y es directo de la tienda lo cual se corta intermediarios que a mí me gusta lo de que haya intermediarios y no me gusta tengo allí un punto yin yang que no sé por los intermediarios le meten la tajada pero al mismo tiempo también ofrecen un servicio pues de 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 tu pueblo de tu propio país de si tienes algún problema puedes hablar con ellos en tal que puedes pedir no te llegan más rápido bueno tiene varios inconvenientes y varias ventajas y luego también tengo otro tema que me parece curiosísimo que son las fotos que está usando orbo para su marketing estamos hablando de un anuncio bestial o sea una nueva película color en 2022 de un fabricante que no ha hecho peli a color en no sé cuántas décadas es súper noticia o sea esto tenía que estar en todos los peta píxeles todos los fotolaris todos los a todas las revistas todos los periódicos todo y van y hacen unas fotos que parece que las han hecho con una cámara con entrada de luz con película caducada y revelado en vino no lo entiendo no acabo de entender el porqué de los resultados tan reguleros vamos a decirlo así ya no hablo tema artístico de la composición y del más allá de la foto sino simplemente ver los resultados ellos dicen que están intentando alejarse de la película de copiar películas que no sea un portra que no sea un éctar que no sea un 400 h de fuji y que me parece correcto que quieran hacer su propio nicho de paleta de color y tal pero es que esto directamente parece que viene de metrópolis y esto viene un poco más allá de lo que yo siempre he creído que era que la homografía y sus películas experimentales o especiales tipo la homografía metrópolis la homografía purple o sea morada y había otra más me acuerdo ahora en otro nombre son películas que estaban en fase de pruebas básicamente estaban intentando hacer color color de verdad normal y les estaban saliendo estas variantes de colores rarunos y molaba mucho como marketing porque la homografía se le ocurra de narices a eso hay que decirlo con el marketing y sacar como venga pues vamos a hacer película morada toma ya y cada versión de la morada era un poco distinta y la metrópolis también la primera versión a la segunda versión era un poco distintas y esta nueva orgo casi parece una metrópolis 3.0 así que yo tengo curiosidad si esto realmente se está fabricando por el que fabricaba metrópolis que yo he dicho siempre que ha sido innova scott o filmo mad bueno no filmo mad filmotec en alemania y tal no sé ahí hay un mejunje de empresas que se han quebrado que se han unido en 1816 es en la nueva corporación bueno es un cristo que no entiendo pero la noticia es orbo lanza nueva pelicolor para fotografía fija c41 35 milímetros a la venta el 1 de junio super noticia los resultados el marketing en lo raro de lo que mandan lo que no mandan es más allá de conversaciones de podemos hablar de ello infinitamente pero quiero saber cuál es vuestra opinión sobre el producto si sois fans de que haya más opciones si sois fans de que el color sea súper fiel y este color raro no os gusta si sois odiáis a fugi y a kodak a muerte por la subida de precios y descontinuación de películas y vais a ir a orbo a muerte me gustaría saber qué piensa la gente porque yo tengo mi opinión y es que cualquier cosa nueva es buena que haya opción y haya variedad y competencia en el color es bueno que haya más peli en stock es bueno porque ya os digo que es que no hay ahora mismo casi peli a color y eso sí deciros que esta película es teóricamente limitada limitada en qué sentido pues no lo sabemos no sabemos si es limitada en gama de colores limitada en tonalidades limitada en unidades o limitada en fotogramas no se sabe pero sabemos que viene y que han roto los moldes en cuanto a lo que han dicho que iban a hacer y que tenemos yo por lo menos mucha ilusión de verla en al uso tener en cuenta que también tenemos ad hoc con la color misión que es un poco como su misión de apostar por el color y que todo el dinero que sacan de las ventas de color misión van a ir hacia desarrollo de película color de ad hoc así que ya tenemos en el campo de juego a kodak más fuji le podemos dar por lesionada o como se dice suplente luego tenemos ad hoc orgo bueno pues parece que la cosa no va tan mal pero lo que siempre comentado y sigo insistiendo es la peli a color es súper difícil de hacer la peli color con la calidad que da kodak es casi imposible por cualquier corporación hoy en día y esperemos que estas primeras lotes de película o emulsionados de película sean de calidad normalucha pero que vayan mejorando luego tener en cuenta que también tenemos que pensar en la longevidad de nuestros negativos que esta peli pues yo que sé que no la rebeles la veas canes digas que chula y a los seis meses mire los negativos y no hay foto como pasa con polaro y cuando era impossible project que las fotos desaparecían pero bueno eso ya es un tema que habrá que ver con el tiempo como como aguantan los negativos pero bueno quería simplemente dar una noticia comentaros lo aquí en youtube las noticias noticias vendrán en mañana o pasado con el telediario analógico pero lo dicho gracias a todos por el apoyo os dejo el link a mi patrón que es un patrón simplemente con una donación como el que deja unos euros en el bar para que yo pueda seguir haciendo vídeos en este canal en español y poder informaros sobre lo que va pasando en el mundillo analógico así que nada os dejo voy a editar el vídeo y a seguir disparando esta brónica que no creo que vuelva a operar bien nunca jamás gracias y hasta la próxima adiós y